¿Estás listo? Hoy no voy a llegar, empiecen sin mí. Y no va a poder llegar. Tenemos un nuevo evento del Free Fly, que para quien se pregunte ¿Qué es el Free Fly? Bueno, vas a poder probar Star Citizen por el transcurso de dos semanas de forma totalmente gratuita. Si, gratuita. Solo vas a tener que tener una cuenta en el sitio de RCI, que si no te la creaste, en la descripción aquí abajo de este video vas a encontrar un link con el cual te la vas a poder crear y además ayudarnos a sumar un nuevo referral. Además, en este video te voy a contar cómo registrarte, cómo adquirir un pack por primera vez y también te vamos a contar para qué son las 16 naves y para qué sirven además estas 16 naves que han salido elegidas en el Ship Shoutdown. Así que ¿Qué les parece si nos ponemos con el video del día de hoy? Comenzando por la primer nave de este video, bueno, vamos a hablar del Avenger Titan. Bueno, esta nave pertenece a la constructora Aegis Dynamic, casualmente tiene relación con la imagen que hemos subido para participar del show, así que nos pone contentos verla entre los 16 finalistas. Polivalente, realmente bella, con una gran aerodinámica, es una nave que todo piloto quiere tener para comenzar a adentrarse en el universo de Star Citizen. Con capacidad para un tripulante, zona habitacional y una bodega de carga en la que podrás llevar motos, vehículos como el Greycat o diferentes cargamentos, es de nuestras naves preferidas. Su costo habitual es de 60 dólares y se encuentra a la venta todo el año, tanto en las tiendas dentro como fuera del juego. Ya hemos hecho algún análisis de esta nave y te voy a dejar el link en la descripción de este video. En el segundo puesto tenemos la Eclipse, esta nave de la constructora Aegis Dynamic. Dicha nave también es para un solo tripulante, su rol es el de bombardear de manera sigilosa blancos estratégicos. Esta nave cuyas formas hacen recordar mucho a un bombardero estadounidense, posee torpedos de tamaño 9 con los cuales pueden generar un daño irreparable a cualquier flota y solo nos vamos a enterar de su ataque cuando veamos las llamas entrando en nuestra cabina. Su costo ronda los 300 dólares y es una nave que no está a la venta durante todo el año, sino que es una de las limitadas y solo la vamos a encontrar en eventos especiales si es que la quisiéramos comprar con dinero real. En caso de querer adquirirla dentro del juego, podemos hacerlo siempre con un costo de 3 millones y medios de créditos. El puesto número 3 es para la Gladius, otra nave también de la constructora Aegis Dynamic. Esta nave es un caza rápido, ágil, con un rango aerodinámico ideal para lo que es el vuelo atmosférico, un potencial de fuego más que importante y es una de las naves preferidas por los pilotos de la UE. Como todo caza posee solo espacio para un tripulante, obviamente no tendremos zona de habitabilidad y podremos adquirirla por unos 90 dólares. Esta nave la podemos encontrar a la venta durante todo el año sin ningún tipo de restricción tanto dentro del juego como fuera de él. También su análisis lo vas a encontrar en la descripción de este video. En el cuarto lugar tenemos otra nave de la constructora Aegis Dynamic. Nos referimos a la Hammerhead. Si en algo destaca esta constructora es en crear verdaderas bestias de guerra y la Hammerhead es la muestra de ello. Esta corbeta espacial tiene nada menos que 6 torretas, cada una de ellas con armas de tamaño 5 y lugar para 2 tripulantes en su cabina. Claro que es difícil darle un uso completo a esta nave si no se cuenta con la tripulación adecuada, en este caso jugadores reales pero sin dudas en un futuro podrás completar dicha tripulación con diferentes NPCs haciendo que estos tomen el control de sus torretas, lo cual te va a dar muchas horas de juego sintiendo que estás a bordo de un verdadero galeón del espacio. La Hammerhead está a la venta todo el año en el Escort Pack, cuyo valor es de unos 1300 dólares y cuando está a la venta en fechas especiales podés adquirirla por unos 750 dólares. Vale destacar que también podés comprarla dentro del juego durante todo el año y ronda los 13 millones de créditos. Puesto número 5 para la Reclaimer, otra nave de la constructora Aegis Dynamic. Ya les hemos dicho que es la nave más bonita de Star Citizen o al menos la que más ganas le han puesto. Con ella fue amor a primera vista desde mi parte, pero basta de halagos y mejor te voy a contar para qué sirve. Esta nave es la chatarrera gigante del verso, aquella con la que llegas a un sitio post batalla y recoges todos esos restos para de esta manera transformarlos en dinero. Claro que para esto la Reclaimer requiere de al menos seis tripulantes para ser eficiente no solo en su trabajo sino también en la defensa por parte de sus enormes torretas, ya que no querremos pasar a mejor vida mientras recogemos piezas, motores y pedazos de naves que estén a la deriva. Tiene zona de habitabilidad como camas, comedor, cocina, baños, sala para el capitán, sala de ingeniería, sala de drones, diferentes niveles y una trituradora realmente enorme. Sin dudas que te vas a enamorar de esta nave luego de probarla. Si la quisieras comprar con dinero real la podes encontrar en algún pack fuera de fechas especiales. Cuando haya algún evento especial la vas a poder encontrar a la venta y rondará los 450 dólares fuera del juego y dentro del mismo unos 15 millones de créditos. Claro que tenemos un análisis particular de este verdadero monstruo espacial y lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Seguimos adelante, turno de la constructora Ambil Aerospace en el puesto número 6, esta vez para presentar a la Carrack. Esta nave dedicada a la exploración de largo alcance, con un equipamiento que la hace totalmente sustentable, posee zona de habitabilidad para la tripulación, gran capacidad de carga y buen poder defensivo desde sus torretas, sin dudas es una de las naves que lo tiene casi todo dentro de Star Citizen. Digo casi todo porque hasta es capaz de llevar en su hangar naves pequeñas como un P52 Merlin o la Pisces e incluso con algo de habilidad podríamos llevar un balista en ella. Además en su interior caben varios vehículos, lo cual le da una versatilidad casi única dentro del verso. Esta nave podríamos solo comprarla en eventos especiales fuera del juego y nos costaría alrededor de 600 dólares. También hay una opción para comprarla durante todo el año en un pack pero nos costaría el doble. Si la quisiéramos comprar in-game te costaría la módica suma de 26 millones de AVCs, lo que son créditos de juego. En resumen si jugas con amigos, esta nave te va a dar muchísimas horas de juego y mucho por hacer. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo un análisis que hemos hecho de esta nave. En el puesto número 7 seguimos con Anvil Aerospace y es el turno de la Valkyria. Esta nave que vio la luz en el medio de una Citizen Kong y recuerdo que todos quedamos plasmados aquel día. Es una nave de soporte con la cual podríamos transportar un vehículo como el Ursa Rover por ejemplo y hasta 20 soldados en su interior. Además el armamento que lleva consigo hace que sinceramente sea un apoyo real para las tropas que estén desembarcando o se encuentren en tierra. Tiene algunos detractores por su estética pero personalmente me encanta a pesar que su bahía de carga no disponga de buena capacidad en caso que querramos comprar y vender mercancías. No la podemos comprar fuera del juego durante todo el año y solo la vamos a encontrar en eventos especiales. Su costo ronda los 375 dólares dentro del juego si podremos comprarla cuando querramos y tiene un valor de 4 millones y medio de créditos. Te dejaré el link de un análisis particular que hemos hecho de esta nave en la descripción del vídeo por si te interesa. En el puesto número 8 encontramos a la Banu Defender. Esta nave de origen alienígena vio la luz del verso no hace tanto tiempo atrás. Tiene lugar para dos tripulantes y a diferencia de otros cazas clásicos esta nave ofrece una precisión quirúrgica en sus ataques y puede soportar además grandes ataques gracias a sus escudos Falange y la aleación de su casco que en combinación con dichos escudos hace de este caso a Banu una verdadera joya del verso para los amantes del combate. Su costo fuera del juego es de unos 220 dólares y dentro del mismo la vas a conseguir por 2.700.000 AUSS que siempre vale recordar que es la moneda que se maneja dentro del verso. Esta también es una nave de tipo limitada por lo que solo la podrás conseguir en eventos especiales. En el puesto número 9 llega el turno de Drake más precisamente de la fabulosa Caterpillar. Esta nave super modular dedicada de momento enteramente al transporte es hasta la fecha el carguero más grande que vamos a encontrar en Star Citizen. Con un diseño algo peculiar capaz de enamorar a cualquier piloto que le guste su rol tiene particularidades que no tienen otras naves. Como dijimos primeramente en referencia a su modularidad es una nave super modular. Cuando dicha mecánica esté activa, si no la joden como lo han hecho con la Starfighter, claro, podrás cambiarle cualquiera de sus módulos para adaptarla a diferentes situaciones y no solo llevar mercancía. Además su cabina se separa del cuerpo principal de la nave ofreciendo una gran alternativa al piloto que solo querrá bajar a las grandes ciudades quizás a tomar unas copas de forma rápida y sencilla e incluso por qué no realizar un previo chequeo del campo antes de adentrarse con esa enormidad de carga que puede transportar esta fabulosa nave de Drake interplanetario. Tiene zona habitacional, puede albergar hasta cuatro tripulantes y es una nave con la cual si los 30k no te tocan realmente harás buen dinero dentro del verso. Te voy a dejar link en la descripción de este video acerca de un análisis que hemos hecho tiempo atrás. Si quisieras comprarla fuera del juego te costaría unos 275 dólares aunque solo la vas a encontrar en eventos especiales. Dentro del juego si la podrás comprar cuando quieras y te costará cuatro millones y medio de créditos. Llegando al puesto número 10 es hora de hablar de la fabulosa y digo así porque realmente me encanta Udlas Black. Si ya se estás diciendo pero Tech ¿cómo te puede gustar esa cosa hecha con materiales baratos? Bueno a veces señores lo bello está en la sencillez. Esta nave posee una bodega amplia con la cual podrás llevar vehículos, motos o varios amigos ¿por qué no? Y cuando digo varios no exagero. Posee la tecnología de rayo tractor con la cual los piratas del verso harán de las suyas cuando dicha tecnología esté terminada. Es una nave multitripulada o sea para dos personas aunque si te gusta jugar solo y tranquilo vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problemas. Si definimos a la Black diríamos que Drake creó esta nave como una solución rápida a generar ganancias con los malhechores dentro del verso. Y como Drake es Drake, luego crearía la cura con la Udlas Blue para que la poli atrape a los malhechores y como se suele decir a Río Revuelto ganancia de pescador. Su costo fuera del juego es de 100 dólares y la podés adquirir durante todo el año. Ya una vez dentro del mismo también podés adquirirla y te costará 1.4 millones de créditos. Sin dudas es la alternativa perfecta si es tu primera nave o segunda porque no si antes pasas por una Aurora o una Mustang u otra similar. Te voy a dejar link en la descripción de este vídeo con un análisis que hemos realizado tiempo atrás a esta bella nave de Drake. Llegamos al puesto número 11 y toca el turno de la Speria Prowler. Esta nave que es de origen Tevarin, disfruta de la tecnología desarrollada por dicha raza. Es una nave dedicada al despliegue de tropas, rápida, eficaz y sigilosa. Posee un armamento digno de temer y la particularidad de una doble cabina haciendo posible el doble comando en varios de sus aspectos. Puede llevar y desplegar hasta 16 tropas. Podríamos decir que salvando diferencias es la rival directa de la Valkyria, pero bueno, allí ya vas a tomar partido vos mismo al probar ambas naves. Construida con material de aleación, haciendo uso de fabulosos escudos y sumando la tecnología que le permite, al igual que la Dragonfly, ir a una pequeña distancia del suelo sin importar sus desniveles, hacen de la Prowler una dropship realmente fabulosa. Su costo fuera del juego es de unos 450 dólares y puedes comprarla dentro del mismo por 2 millones y medio de créditos. Es una nave limitada, así que si pensabas comprarla fuera del juego, será tu oportunidad hacerlo en estas dos semanas. También te vamos a dejar el link en la descripción de este vídeo con un análisis que hemos hecho de esta fabulosa nave. En el puesto número 12 tenemos a la constructora Mix, con su nave minera nos referimos a la prospector. Esta nave que tiene espacio para un tripulante con una pequeña zona de habitabilidad, para pasar esos duros días de minado en busca de la riqueza perdida, es el punto de partida para todo aquel aventurero que quiera adentrarse en esta dura tarea de ser minero. Podés comprarla durante todo el año y tiene un costo de 155 dólares fuera del juego y un millón y medio de créditos dentro del mismo. Podríamos asegurarte que es la primer nave que deberías enfocarte en comprar dentro del juego, ya que por su valor se va a amortizar en poco tiempo y te va a dar muchísimo rédito económico por la poca inversión que deberás hacer. Un análisis más en profundidad le hemos realizado tiempo atrás y también te lo voy a dejar en la descripción. En el puesto número 13 seguimos con otra nave de la constructora Mix y hablaremos de la Razor. Esta nave que vio la luz del verso hace bastante tiempo, podríamos decir, está pura y exclusivamente dedicada a aquellos pilotos que les guste la velocidad, el vértigo y el sentir que la gravedad no podrá con sus maniobras. Su casco muy similar a los tradicionales fórmula 1 actuales y su aleación hacen que la Razor sea una de las naves más rápidas actualmente junto con la M50 de Origin, podríamos decir. Lógicamente al ser dedicada a las carreras solo tiene espacio para un tripulante. Su costo fuera del juego es de 145 dólares y dentro del mismo 1.7 millones de créditos. No la vas a poder comprar en ningún momento, solo en eventos especiales si es que te interesa este tipo de rol. En el puesto número 14 tenemos a la nave también de Mix, hablamos de la Reliant Core. Bueno, esta nave es la versión dedicada al transporte de la serie Reliant, con particularidades que la diferencian de todo lo conocido, las Reliant, en este caso la Core, hacen que se transformen en infaltables dentro de los hangares de algunos pilotos. Posee espacio para dos tripulantes y una bodega de carga decente que podría compararse para que tengas una idea con Avenger Titan, nave que sin dudas es más popular que la de Mix. Construida con tecnología de la raza Cian, tiene la particularidad de girar el casco para volar con el mismo de forma vertical o si lo deseamos horizontal. Es lo más parecido a una de las naves que seguramente has visto en Star Wars. Las Reliant en todas sus versiones generan amores y odios, así que mejor proba la voz mismo y luego nos vas a contar qué te ha parecido. Se encuentra a la venta todo el año y su costo ronda los 70 dólares. Si la quisieras comprar in-game deberás juntar unos 800 mil créditos. También te dejamos link en la descripción de este vídeo con su respectivo análisis. En el puesto número 15 ante última nave y no podía faltar la constructora Origin en este ranking con su mega lujosa 890 Jump. Es una nave dedicada al turismo de clase VIP o al menos quiero que así sea en un futuro ya que hoy, bueno, se la utiliza para poco y nada dado que su mecánica aún se encuentra en el vientre vaya a saber de quién. Pero lo cierto es que esta nave fue la gran apuesta de SIG, dado que fue la primer gran nave capital y con la cual se cumplieron muchas metas y sentaron un gran precedente positivo en su momento. Con lugar para 8 tripulantes tiene restaurantes, jacuzzis, piletas de natación, zonas de relax, bares, habitaciones de lujo, hangar propio, doble puente de mando. Sin dudas cuando la tecnología que permita a los NPCs tener movimientos y comportamientos decentes será la nave con la cual aquellos flamantes propietarios de una 890 disfrutarán en grande trasladando a importantes personajes por grandes sumas de dinero de sistema en sistema. Es otra nave de edición limitada por lo que solo la vas a encontrar en eventos o fechas puntuales a la venta. Espera, espera, ¿estás sentado? Ok, entonces te cuento. Su costo ronda nada menos que los mil dólares. Si, lo sé, no culpen al mensajero. Si quisieras comprarla dentro del juego, bueno, habrá que invertir unas cuantas horas en el mismo ya que deberemos juntar 32 millones de créditos. ¿Estás corriendo a comprarla? Espera, no te vayas, que todavía falta más. En el puesto número 16, último turno, es tiempo de mencionar a la Constellation Andromeda, nave perteneciente a la constructora RSI. La serie Constellation está formada por la Kila, por la Taurus, la Phoenix, la Esmeralde y la Andromeda. Cada una con un rol especial, en este caso la Andromeda, es la que más fuertemente armada se encuentra, podríamos decir, la versión más guerrera de la serie Constellation. Posee una pequeña zona de habitabilidad para 4 tripulantes, con camas para el deslogueo, un tema no menor, como siempre decimos, la verdad, es muy útil. Además, posee una bodega de carga en la cual vas a poder llevar mercancía, vehículos, motos u otras cosas, ¿por qué no?, y trae consigo una nave Snoop, que es un P52 Merlin, con la cual podremos escapar ante una situación de emergencia o usarla, ¿por qué no?, como nave de exploración antes de adentrarnos en la batalla. Además, tiene una cabina realmente excepcional, en la cual pueden ir 3 tripulantes y 2 torretas para su defensa. Como muchas otras naves, posee acceso por exclusas, lo cual nos va a servir cuando esté implementada la tecnología del docking o amarre a estaciones. La serie Constellation está considerada como una de las más bonitas que podrás encontrar dentro del verso. La podés adquirir durante todo el año en la tienda de RSI y su costo es de 225 dólares. Ya in-game, su costo será de 3 millones y medio de créditos. Como ex piloto y dueño de una Constellation, te aseguro que será una nave difícil de olvidar cuando viajes en ella. Te dejamos también un link en la descripción de este video con un análisis de la misma. Referente al Free Fly, si eres nuevo, si no tenés cuenta y querés saber de qué trata, bueno, voy a intentar guiarte para que no te pierdas, ya que a veces suele hacerse un proceso algo engorroso. Lo primero que tenés que hacerte es una cuenta en Star Citizen, si querés podés hacerla con nuestro código referal y ayudarnos a sumar un referal más. También vas a encontrar un link de esto en la descripción del video que te va a llevar directamente a la zona de registro. Una vez hecha la cuenta, tendrás que ir a la sección del Jeep Showdown y allí encontrarás tres packs iniciales conformados por una Mustang, una Aurora y un Avenger. Nuestra recomendación siempre es comenzar con un Avenger, pero eso ya quedará en tu presupuesto. Una vez seleccionado el pack en cuestión, pasaremos a la sección de pago donde debemos llenar los datos correspondientes y pagar utilizando Paypal o tarjeta de crédito. Realmente es muy sencillo. Una vez ya con el pack comprado, tendremos acceso a la descarga del juego y poder utilizar no solo la nave comprada, sino también por 15 días todas las naves mencionadas anteriormente. Bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que tenemos un Discord donde hablamos exclusivamente de Star Citizen. Van a poder encontrar el link en la descripción aquí abajo, así que están todos invitados. También les recordamos que en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter compartimos todas las noticias que vamos recopilando del proyecto, así que los esperamos allí también. Si este video les ha servido, gustado e informado, pueden dejarnos su like que siempre es una muestra de apoyo para el canal. Además pueden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir nuestro contenido, lo cual hace que bueno, de a poco vayamos creciendo. Así que sin más nos vamos, no sin antes desearles, como siempre, una muy buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguro. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!